Ya bueno, agradecer a toda la teleaudiencia, agradecer al presidente Morales que está aquí presente. Bueno, vamos a continuar con la entrevista que... No... Tiene problemas con el alemán, quiere... No, 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 no estoy pudiendo entender. Bueno, si sáquese, no hay problema, vamos a hablar en su idioma nativo, no se preocupe. Hubies pronunciado de otra manera, más mejor. Claro, vamos a disculparles, seguramente no nos estamos comprendiendo, pero queremos preguntarle qué piensas acerca del incidente que ocurrió dos años atrás en Viena. Bueno, la verdad es que esta música no la estoy escuchando últimamente, yo escucho folclore, las Coyahuadas me encantan, también los taquerades que ahora ustedes han visto, y eso es más camba que Oriente Petrolero. Bueno, no, no, nosotros nos referimos al incidente que tuvo una vez que no lo dejaron aterrizar, pero... Ah, pero eso es chambonada nomás que le han pegado, porque diciendo que yo estaba haciendo a los Wikileaks, eso no, 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 nada que ver. Bueno, y conteme, señor Morales, ¿qué nuevos trae emprendimientos para Bolivia? ¿Qué trae Alemania? Definitivamente, ustedes lo han visto, compañeros y compañeras, no estoy viniendo a hacer una campaña por el sí, ya está establecida la pregunta, si queremos hacerlo una reelección del presidente, ya está... Lo que nos está costando es establecer cómo vamos a arreglar la respuesta. ¿Ustedes han visto que estamos viendo el tema? Pues sí, hemos decidido borrar definitivamente la respuesta, ya no va a ser sí o no, para no dividirlo el país. Ahora la respuesta va a ser sí o sí. ¿No le parece que esta vez es un poco, no sé, como que está haciéndolo muy objetivo, que quiere que haga sí reelección? ¿Qué piensas de la reelección que es de Morales muchos años más? Dice que la verdad es que me ha sorprendido. Yo, la verdad, no quería ser más presidente, pero las bases sociales, han visto los hermanos comunitarios, las comunidades de Potosí han apoyado también. Entonces, sorpresivamente, voy a tener que aceptarlo, no hay más. ¿Y qué piensas acerca del tema marítimo, del tema del mar, que está en la pelea con Chile para que le den un poco de soberanía al mar? No estamos peleando nada, estamos reclamando lo que nos pertenece, ustedes lo han visto. Ahora, ¿qué está pasando? Han dicho, claro, se está equivocando, de principio, de canto a punta. Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Están queriendo copiar el libro de Evo Morales? ¿Han visto? ¿Cuál de sus libros? Evadas, ustedes lo han visto, lo quieren copiar ahora, en Chile quieren hacer bacheladas, no sé qué cosas, no sé. Claro, pero ese libro es un poco acerca de las frases célebres que tiene usted. Seguramente, vamos a pasar a la historia, ya hemos escrito parte de la historia con todo esto, imagínense, si nos quedamos hasta el año 2025, ¿cuánta historia más vamos a escribir? Bueno, adelante, por favor, refiéranse a todo el pueblo que lo está escuchando y gracias a la transmisión de... Ustedes que están viendo la campaña por el sí importante, que asistan a Chaplin Show este fin de semana, importante, estamos viernes y sábado a las 9 de la noche, no te olvides, en Chaplin Show, viernes y sábado. Perfecto, muy bien, qué gusto tenerlo aquí realmente, me contaron que va a ser padrina también usted, ¿algo? En realidad he venido aquí a Unitel especialmente porque me he enterado de que mi hija se está casando. ¿Padrina? ¿Alguien dijo padrina? Ya, 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 qué belleza, mira. ¿Se está comprometiendo aquí? ¿Está equivocando para el padrino? No, definitivamente. Ay, qué lindo, de verdad va a ser mi padrino. Y estamos yendo a la Rivera Maya, imagínense. Y ya estamos tramitando el pasaporte también. Qué lindo. Ah, perfecto, me parece muy bien, entonces, señor Morales, lo pueden encontrar en Chaplin Show, ¿qué se llama el show? Se llama Show VIP. Ah, sí, VIP. Es como grande porque es buenísimo e imperdible, pues, así que ya saben, lo estamos a esperar. ¿Con un vestuario como este va a estar en mi matrimonio? Definitivamente más elegante y estamos cambiando de... Y se lee el bordado de aquí, cambia, 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 pero vamos a estar por allá. ¿Y el traje playero, qué hacemos? Y lo vamos a comprar allá. Ay, al nuevo me lo imagino. Muchas gracias, felicidades nuevamente. Qué belleza, imagínate, yo, padrino en Rivera Maya. Ay, qué lindo. Gracias, padrino, gracias por estar con nosotros. Nos vemos, entonces, Show VIP este fin de semana en Chaplin para que conozcamos un poquito más sobre el referéndum y votar por el sí o por el no con estos personajes. El sí o el sí. El sí o el sí. ¿El sí o el sí, dice? El sí o el sí. El sí o el sí, ya lo saben, nos vemos este fin de semana. Continuamos.